Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de silencio, creatividad y el cerebro eléctrico. El poeta Walt Whitman decía, yo canto al cuerpo eléctrico y resulta que sí, que nuestro sistema nervioso se comunica por medio de químicos y de impulsos eléctricos. Bruno Méndez, ingeniero en electrónica con maestría en procesamiento digital de señales, quien pertenece a un grupo multidisciplinario de neurociencias en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, señala que somos una especie de pilas andantes. La actividad eléctrica del cerebro se puede registrar mediante electroencefalogramas. ¿Qué tanta sincronía, armonía o coherencia se expresa entre las diferentes ondas cerebrales en momentos de mayor quietud y silencio? ¿Cómo se correlaciona con la creatividad? De ello conversaremos con el doctor Fred Travis, un destacado investigador que ha publicado más de 75 estudios en torno a la neurociencia de la percepción y el desarrollo cerebral. Junto con el doctor Robert Keith Wallace, pionero de la investigación científica sobre los efectos de la meditación trascendental, Fred Travis es coautor de un libro que aplica los hallazgos de la neurociencia en la educación de los niños. El doctor Travis generosamente nos muestra en forma directa cómo hace sus estudios de electroencefalogramas para medir la armonía de las ondas cerebrales. Doctor Frederick Travis, muchas gracias por esta entrevista para el aeropuerto electrónico en Channel 22. Es un placer estar aquí. Y vamos a tener una demo live de un EG con nuestro productor Foylan López-Lavín. Entonces, dime, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mirar dos puntos del cerebro. Aquí vemos tres sensores en el frente y en su forehead. Las que se lea y en el frente están grabando lo que la parte del cerebro está haciendo, que es el productor del cerebro. La zona del cerebro es como el boss o el centro de la ejecución. Es el objetivo del cerebro. Y vamos a ver cómo esta parte del cerebro está trabajando cuando los ojos son abiertos, cuando estás cerrando los ojos, cuando estás transcendo. Y te da una sensación de cómo la consciencia está cambiando. La zona del medio está en el fondo. Es en realidad tomando la electricidad, porque estamos en una habitación electrónica muy ruida. Y hay dos sensores detrás de sus ojos, que nos ayudan a recordar su EEG. Y lo que vamos a ver en la pantalla, cuando estamos grabando estos impulsos electrónicos. Sí, tenemos tres puntos de información aquí. Las dos dos son de la izquierda y la izquierda de los sensores en el frente del cerebro. La parte del cerebro está mirando la coherencia. Es preguntando qué es la relación entre la izquierda y la izquierda del cerebro. En un sentido, si quieres leer la coherencia, la coherencia entre las dos hemispheres, eso significa que quizás uno de los hemispheres está cantando una canción de Beatles y el otro es cantando una canción de Cumbia. Y estamos tratando de ver si están en coherencia, en harmony, cantando la misma canción. Sí, eso es un excelente analogía. Lo que coherencia es realmente haciendo es que es tomando la electricidad, la wave es rising y falling, y es preguntando qué es la relación entre la electricidad y dos partes del cerebro. Si la electricidad es similar, supongo que los dos partes del cerebro son involucrados en la misma tasca. Puede ser el otro mundo, puede estar pensando, puede estar imaginando una respuesta. Si la electricidad es diferente, supongo que están haciendo diferentes cosas, son parte de diferentes tareas. Lo que vemos con la trascendental meditación práctica es que todo el pensamiento, el pensamiento y el pensamiento, el pensamiento y el pensamiento, el pensamiento y el pensamiento, el pensamiento que está siempre en la mente, está comenzando a ser más quieto, más settled. Y con eso, vemos que el brain se encuentra en un estado de humo a la misma, es más awake. Y así, nosotros vamos a ver dos puntos de la mente, pero cuando ponemos 32 senses sobre el cuerpo, ves que todos los partes del cerebro son humming juntos. Es una situación de esta situación de wakefulness. El zumbido silencioso de los impulsos eléctricos que se correlacionan con la experiencia de paz interior. Seguiremos conversando con el Dr. Fred Travis sobre este interesante tema que nos permite asomarnos a las percepciones que pueden ser sintonizadas por nuestros cerebros eléctricos. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en la OEJ Eléctrica. Gracias Pepe. Fíjate que el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, decía que el Alzheimer es como un libro que va perdiendo poco a poco sus hojas hasta que se quedan nada más las tapas. Sí, qué imagen tan impresionante. Justamente les quiero platicar de eso. Les quiero platicar de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que son más frecuentes a medida que aumenta la edad de la población. Después de los 65 años, se sabe que el riesgo de padecer Alzheimer se duplica cada 5 años. Y si bien aún no sabemos completamente su biología ni cómo tratarlas, una investigación de la Fundación Human Technopole, con apoyo del CONACYT, ha unido metodologías computacionales con biología genómica para analizar el metabolismo de los lípidos cerebrales y entender su relación con las enfermedades neurodegenerativas ocasionadas por la edad. Las células cerebrales necesitan grasas para funcionar y la cubierta de lípidos que las recubre y que ayuda a transmitir señales se ve afectada en pacientes con Alzheimer y esto se ha descubierto gracias a nuevas tecnologías y estudios de asociación genética para diferentes enfermedades cerebrales. Al combinar la información por medio de algoritmos experimentales y análisis integrativos de bases de datos, se busca proponer mejores modelos que expliquen la enfermedad para crear tratamientos y terapias con el fin de que la población tenga longevidad manteniendo su salud. Y recuperar la memoria, que eso es fundamental. Ay, así es, Pepe. En todos los campos de la vida. Totalmente de acuerdo. Y como siempre, te agradecemos tu presencia aquí, en la memoria de la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con el destacado neurocientífico Fred Travis sobre silencio, paz interior, creatividad y el cerebro eléctrico en la oveja eléctrica. Como de rayo con tintes verdes y dorados que se enciende en nuestro cerebro eléctrico, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, donde seguimos conversando con el doctor Fred Travis, destacado neurocientífico, sobre cómo los electroencefalogramas, también llamados EEG, nos revelan lo que está pasando en nuestra mente cuando experimentamos un estado de quietud y paz interior. Nos adentraremos en lo que pasó en el cerebro de Froilán López-Lavín, nuestro queridísimo amigo y productor de la oveja eléctrica, para ver en el monitor el tipo de ondas cerebrales de frecuencias que se generan cuando él empieza a meditar. Vamos a ver frecuencias como las de las ondas alfa, que van de 8 a 13 ciclos por segundo. Vamos a hacer el test ahora, la demostración de vivo. Sí, vamos a hacerlo. Aquí tenemos el topo, los ojos están abiertos, vemos que el EEG está muy bajo en términos de su amplitud, aquí tenemos un oveja, otra vez, que es un cerebro saludable, las áreas del frente están vinculadas, diferentes partes están vinculadas, partidos juntos, el colectivo, entonces después se ven�u, otros tomen. Entonces, si no se ven, close your eyes. And now begin your TM practice. And Jai Gur Dad. And stop your meditation and open the eyes when you're comfortable. Aquí los ojos están abiertos. La coherencia de la coherencia aquí es de la blinkera. Este es el cerebro. La coherencia de la coherencia es low. Es lo que es alto. Es lo que es la normal de la salud del cerebro. Y luego, se ve dos cosas cuando se trata de la meditación. Uno es que no hay estos muy altos blinks aquí. Pero, en vez, vamos a ver muy rítmico, rítmico activo aquí. Es el álfa activo. Y vamos a ver que la coherencia es un poco más alto. Aquí el actual TM begins. ¿Vale este burst aquí? ¿Vale cómo es el EEG? Es un alto amplitud, pero es más simple. Podemos ver la frecuencia ahí. Y es una frecuencia de la mente que está sumando a la misma. Y vamos a ver que está sucediendo durante tu record. Durante tu TM practice. Y así, al principio de meditación, takes a while to settle in. La coherencia es irse 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 y irse y irse y irse. Y luego, as we continue to meditación, we see la coherencia es irse 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 a un sistema de manera. Este álfa activo es continuar. Y es el álfa activo. Y es el álfa activo. Es el álfa activo de estar en el álfa. Es el álfa activo. ¿Por qué es? Y es el álfa activo, pero es el álfa. Ser álfa activo. Vale. Desde un álfa activo. Este álfa continuó a unos minutos. Y así, el coherencia es irse. Y, por qué era lo que veía. Y coló activo, es capo de altitud. Y, al hacer lo que veía, es empezar a una nivellupidad. Y lo que veía. Y en este álfa activo de la experiencia, esa escena en términos de que el cerebro funciona más como un entorno. Cuando se va a salir, se vuelve más específico. Nuestro querido Froylan López-Lavín, ¿cuál es la relevancia de esa calma para la actividad, para el desarrollo de nuestra creatividad? De ello seguiremos conversando con el destacado neurocientífico Fred Travis después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos habla de la creatividad que podemos registrar en la naturaleza gracias a los instrumentos de la ciencia y la tecnología. Pues querida Miriam Moscona, bienvenida a este espacio que hoy es también de la abeja eléctrica. Totalmente, una abeja que poliniza ovejas. Y fíjate que cuando se habla, por ejemplo, de los principios del surrealismo, se plantea que la poesía no tan solo tiene que vivir en el papel, sino que puede encarnar en la vida cotidiana. ¿Cómo encarna en las abejas? Bueno, lo primero que quisiera decirte es que los sumerios es una de las civilizaciones más antiguas que, como sabes, surgió entre los ríos Eufrates y Tigris. Y con su escritura pictográfica, lo que lograron fue reflejar algunos datos sobre su vida que han llegado hasta nuestros días. Las abejas son importantísimas para el ecosistema y pues ya lo veramos. Ya lo verás y ya lo veré y ya lo verá el mundo. También son importantes para la poesía y enseguida veremos por qué. Hoy le presentamos fragmentos de un largo poema y de una larga pasión por las abejas. Pertenece al libro, a un inédito, Espacio Abeja, del poeta mexicano Emiliano Álvarez. Embarradas de polen, las abejas satisfacen la voluntad sexual que no podrían las plantas por sí mismas. A cambio, llevan néctar de vuelta en la colmena, donde lo rejurgitan un centenar de veces, de una boca a otra boca, de un vómito al siguiente, hasta que logran volverlo una sustancia lo suficientemente espesa y se hace miel al centro del panal. La gente cuando mira una colmena piensa que ve un panal. Una colmena, en realidad, está hecha de panales recubiertos. Si una casa es la suma de sus muros o del espacio que los muros crean, los panales son justo ese vacío. Tal vez funcione mejor un edificio, el edificio, la colmena, cada piso un panal hecho de celdas, cada celda un espacio hecho de muros. Un edificio, sí, pero acostado. La oveja y la mosca le agradecen al poeta mexicano Emiliano Álvarez que nos haya prestado una celdita de su espacio abeja. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el destacado neurocientífico Fred Travis sobre las ondas del cerebro eléctrico y su correlación con la paz interior, el silencio y la creatividad. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina la creatividad dentro del silencio de nuestro cerebro, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con Fred Travis, destacado neurocientífico, experto en medir las señales eléctricas cerebrales. El cineasta David Lynch, al referirse a los estudios de Travis, señala que en el cerebro coherente asociado a la calma interna está el secreto de la creatividad. Travis nos habla de cómo funciona este proceso. He's explaining that he has an inner calmness. And I would like to ask you, what is the relevance of this inner calmness for doing activity? The relevance is the screen of the mind is more silent, so it gives a better reflection of what's outside. It's almost like the top of a pond. If a pond is choppy, you don't get a reflection of the sky and the trees and everything. It's little pieces. As the pond settles down, you suddenly get a reflection of the outside world. And that's what we're doing. We're being able to have this, as you said, this inner silence, this inner calm there. And it's so powerful in the midst of dynamic activity. You're able to see through all of the changing and all of the chaos around you and see what's the real principle, what's the flow that's going on here. You're just more alert. Another analogy, it's like turning up a light. The light can be very dim, and we turn up the rheostat, and now we're suddenly seeing the world more clearly. Even any of those analogies could give the understanding of just what people report when they practice TM. They're happier at work. They're more settled. They're not as affected. Something happens, they don't talk and think about it for the next day or two or something. Whatever experience it is, it doesn't leave a deep mark on them. They're more centered. Their self is fuller. They're less lost in activity. And what is the relevance for creativity? Because, you know, David Lynch practices this technique, and he says that you have, in some way, the secret key for creativity and inner peace being demonstrated scientifically. Yeah, so creativity is known to have four different stages. One, you explore the area. You explore the problem space, what's there. The next is called incubation. You let go. And then in that silence of letting go, the illumination, the creative idea comes, and then you actually bring it into fulfillment. This incubation is the most prized but least understood. How do you get there? Because you can't get there by doing anything. You can only get there by leaving the office, walking outside, you know, doing something different. You have to get out of the problem space and let the mind settle. With TM, we're actually exploring the full range of the mind, so we're becoming more comfortable with this state of incubation. And so if you have a problem, you just need to stand up and be quiet. The attention will settle into that silence, and that's where you'll pick up the solution. And the solution comes as a very faint but whole idea. It's not loud. It's not flashy, but it's whole and complete, and then you pick it up and bring it into activity. So you can see TM is a way of just enlivening the full range of the mind, letting your attention to be at whatever level it needs to be. Because it's nice to be at the bottom of the ocean, but sometimes you need to be at the top. You have to deal with all the details that are going on. But having the ability to transverse the full range of the mind makes life easier and more fun. The natural tendency of everyone's mind is to explore, to look for more. And we use that tendency to go towards more by giving the mind a direction. And this is what you learn when you learn Transcendental Meditation from a trained teacher. And you turn the attention within. Because quieter levels of the mind are fuller. There's less boundaries. There's less restrictions. There's greater vitality. So the mind will be drawn within. So what I have found, much to my surprise, people practicing Transcendental Meditation for, say, six months, during their TM practice, their brain waves look the same as someone's been meditating for seven years. You don't get better at this process of transcending because it's a natural process. Where the better comes from is an activity. When you can bring that deep inner silence into the daily activity. At work, into the daily activity at home, into the daily activity with your wife, with your children, with your friends, and so on. In this natural process, the coherence of the brain is generated immediately, in a way spontaneous, and the effect is of calm and creativity in the environment. Mozart said it beautifully in these terms. If we could only feel the power of the harmony, desde la armonía del silencio hasta la armonía eléctrica de nuestros cerebros, hasta la armonía de la música y la creatividad en la conciencia colectiva. Agradecemos la presencia generosa del doctor Fred Travis en La Oveja Eléctrica. Y bueno, nuestro querido Fernando Rivera Calderón, con su humor maravilloso, va a hacer ahora unos experimentos que llevan a la alegría de jugar con palabras y sonidos, con frecuencias, con una especie de mantras como lo hacíamos en nuestra infancia, en donde ya atisbábamos la posibilidad de asomarnos al silencio y la creatividad. Pues querido Fernando Rivera Calderón, es un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igual, mi querido Pepe, vine aquí a iluminarme y a colorearme contigo, que eres una fuente de sabiduría. No, mira, lo que creo que todos como niños experimentamos alguna vez es cómo jugábamos con ciertos sonidos porque sentíamos que nuestro cerebro de alguna manera tenía mayor coherencia, una cierta armonía y todos inventamos sonidos desde niños para sentir precisamente cómo entramos en ese oleaje de esos sonidos. Hoy te voy a invitar, Pepe, a ti y a todos los que nos están viendo a que entren en ese oleaje, en esa vibración cósmica con un mantra que acabo de armar que espero que te guste y que me ayudes a cantar. Claro que sí. Hay que ponerse todos en estado meditativo, contemplativo, pachecón, pero así natural. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cucurru cucú! ¡Yabadabadú! ¡Pipiripipi! ¡Pipiripipi! ¡Alababase! ¡Alababase! ¡Obladioblada! ¡Obladioblada! Jipi, jipi, yeh, ula, ula, joh, chupale, pichón, bule, bu, kuche, Coyito ergozú, blanca navidad. Jipi, 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 jipi. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sentimos cómo era jugar con los sonidos cuando éramos niños? Sí, ¿verdad? Siempre jugábamos, siempre jugábamos a ver cómo esos sonidos nos impactaban. Sentí como que el espíritu de Selena me estaba poseyendo ya por acá adentro.